Te agradezco Cada segundo entregar su Tu comprensión Tu libertad, tu compañía Solo puedo escapar A través de ti La madrugada empieza El sueño bosteza La soledad me besa Con su fría sutileza Los recuerdos pesan La vuelta a mi cabeza La tristeza me sorprende Vestida de princesa Poco a ser presa de la inspiración Lápiz libre de la mesa Y nace otra canción Otro renglón de busco Con la imaginación Y surge otra noche triste En mi habitación El corazón despierto Le para en par abierto Por todos los latidos De los segundos muertos El mundo es un desierto De silencio cubierto Y más ciego que un ciego De un solo ojo y tuerto La luz luce piadosa Una musa mariposa Me rosa con su olor a rosa Hasta que en mi se posan Me dicta una prosa Me roba una sonrisa La cual desaparece A prisa entre la prisa Me hechiza con un beso Caricia me regala Y el momento que el miedo Y el odio me acorrala Una ilusión resbala Ya en mi cuaderno Mientras la noche y yo Intentamos conocernos Hoy tengo cita con la oscuridad Siento que me está llamando la neblina La luna está llena Pero está vacía la ciudad Hoy soy el único Que en la noche camina La única que entiende Es mi almohada Porque me prendo Cuando todo se apaga Por la madrugada Cuando todo se calla Le pido a mi noche triste Que no se vaya La calle está vacía Y más fría que hielo Yo creo que hasta ahora Ya se durmió hasta el cielo Prendo un cigarro niño Luego de la botella Brindo por el cariño También por las estrellas Paso otro bus sin luz Solo con el chofer Los grillos y el silencio Están de luna y miel Árboles y parques Un gran vacío reflejan Y recuerdan que la noche Ya se está haciendo vieja Las recas, los pasillos Edificios, balcones Los autos, los parqueos Las señalizaciones El murmullo dialoga En voz baja me abraza Me grita una mirada De una nieve que pasa El reloj me enrola No viola los reglamentos En el curso de su curso Puso hace tiempo el tiempo Tengo un bolsillo mudo Un mundo alegre al revés Un espíritu búho Que se me muestra otra vez Libero una palabra Corro tras su silueta Le pido que me acepte Como amante y poeta Acaricio sus letras En un romance eterno Mientras la noche y yo Intentamos conocernos Hoy tengo cita con la oscuridad Siento que me está llamando la neblina La luna está llena Pero está vacía la ciudad Hoy soy el único Que en la noche camina La única que entiende Es mi almohada Porque me prendo Cuando todo se apaga Por la madrugada Cuando todo se calla Le pido a mi noche triste Que no se vaya Hoy tengo cita con la oscuridad Quisiera Que no te terminaras Hoy tengo cita con la oscuridad Que fueras más larga Pese a la tristeza Te quiero mucho Quédate conmigo Quédate conmigo Te quiero mucho Te quiero mucho Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo